La cavidad craneal contiene en su interior el encéfalo. Se muestra aquí la cavidad craneal en un cráneo seco. Tiene casi la misma forma que el encéfalo. Como ya se pudo observar en el último video, dos grandes elevaciones óseas dividen el piso de la cavidad craneal en tres partes. El borde del esfenoides separa la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Esta parte del encéfalo, el lóbulo frontal, ocupa la fosa craneal anterior. Esta parte, el lóbulo temporal, ocupa la fosa craneal media. La porción petrosa del hueso temporal separa la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, la cual contiene el cerebelo y el tronco del encéfalo. Aquí se muestra el foramen magno. Observemos ahora la cavidad craneal en el cuerpo vivo. La cavidad craneal está tapizada por esta gruesa y brillante capa de tejido fibroso, la dura madre. Por debajo, la capa de dura madre discurre a través del foramen magno, continuándose con la dura madre que tapiza el conducto vertebral. Dos extensiones importantes de la dura madre separan las regiones del encéfalo en la cavidad craneal, la hoz del cerebro y el tentorio o tienda del cerebelo. Aquí se muestra el tentorio. Su nombre completo extienda del cerebelo y separa la fosa craneal posterior del resto de la cavidad craneal, así como separa dos partes principales del encéfalo, el cerebro arriba y el cerebelo abajo. Esta abertura del tentorio se denomina incisura del tentorio. Por ella discurre el tronco del encéfalo. El tentorio se inserta en la cara interna del hueso occipital, a lo largo de la porción petrosa del hueso temporal, y termina en los procesos clinoides posteriores del esfenoides. La parte superior del tentorio se continúa con la dura madre del suelo de la fosa craneal media. En la línea media, el tentorio se inserta en la hoz del cerebro, la cual se incluye en la imagen. Aquí se muestra la hoz del cerebro. Esta forma la división en la línea media entre los dos hemisferios cerebrales. Aquí se localiza su inserción al tentorio. A lo largo de su recorrido, la hoz se inserta en los huesos occipital, parietal y frontal. Aquí al frente, la hoz se inserta en la crista gali. Para visualizar la hoz en un corte transversal, se divide a través de esta línea. Próxima a su inserción, la hoz se divide en dos capas, dejando un espacio triangular para el seno sagital superior. Una parte importante del sistema de drenaje venoso del cerebro, como se estudiará más adelante.